Señores, ¿cómo están? Algunos seguidores me pidieron que le hiciera un gran repaso de la anatomía de los huesos del cráneo. En este video vamos a discutir eso, anatomía de los huesos del cráneo. Espero que lo disfruten y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Señores, voy a hacer lo más breve posible y tratar de explicar lo más sencillo posible para que todos ustedes puedan entender este gran contenido. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Bien, señores, aquí vamos a tener los huesos del cráneo. Quise dividirlos de esta manera para que ustedes lo tengan de una manera sencilla. Tenemos que los huesos de la cabeza se van a dividir. Recordar que la cabeza estará dividida en dos porciones. Tenemos el neurocráneo, también conocido como huesos del cráneo, que está conformado por ocho huesos. Y tenemos el viscerocráneo, que en este caso son los huesos de la cara, que están conformados por catorce huesos. Es muy importante tener en cuenta esto. En total, los huesos de la cabeza son veintidós huesos, que vamos a tener a este nivel. Recuerden que cuando hablamos de cabeza, hablamos de todos los huesos. En este caso, aquí podemos evidenciar que todo esto viene siendo la cabeza, no cráneo, porque es muy importante dividir. Entonces, si trazamos una línea imaginaria a este nivel, todo esto de aquí para arriba viene siendo los huesos del cráneo o neurocráneo. Teniendo esto presente, vamos a seguir detallando las demás características. Bien, comenzando acá con los huesos del cráneo, recuerden, ocho huesos, de los cuales vamos a tener dos pares y cuatro impares. Se van a dividir así, los pares e impares. Por ejemplo, si trazamos una línea imaginaria, se van a encontrar justamente en la línea media. Y todos ellos van a ser los huesos impares. Y los laterales, lo vamos a encontrar, valga la redundancia, a los lados. Por ejemplo, aquí podemos ver esto, que son pares. Se llaman estos dos huesos, los huesos parietales. ¿Entendido? También vamos a encontrar este que se evidencia acá. Este es el hueso temporal, que en este caso hay dos huesos temporales. Y los demás huesos que estaremos evidenciando son los huesos impares. Recuerden, son cuatro. Que de anterior a posterior se van a nombrar de la siguiente manera. Tenemos el hueso frontal, que es el primero. Podemos mencionar acá. Tenemos este que se evidencia aquí de color amarillo. Ese corresponde al esfenoides. Bien. Entonces aquí le nombro cuáles son los pares y los impares. Los pares son los temporales y los parietales. Tenemos los impares. El frontal, el etmoides, el esfenoide y el occipital. ¿Entendido? Entonces, aquí podemos ver. Esto es parte del frontal. Esto es parte del occipital. Los demás huesos, frontal, occipital, estos son parietales. Los demás huesos que estaremos evidenciando, por ejemplo, están dentro de la cavidad craneal. Este sería el etmoides. Este que se evidencia aquí en forma de una mariposa. Es el esfenoides. Este hueso, esfenoides. Y los temporales los podemos evidenciar aquí también dentro de la cavidad craneal. ¿Entendido? Esto es temporal y esto es occipital. Esos son los huesos del cráneo, señores. Ahora bien, vamos a dividir los huesos del cráneo o neurocráneo en dos partes muy importantes. ¿Cómo se dividen? Se dividen en huesos de la bóveda craneal o calvarie. Y tenemos los huesos de la base de cráneo que serían lo que vamos a evidenciar a este nivel. Esto es base de cráneo. Y lo que vamos a evidenciar acá son los de la bóveda craneal. Bóveda craneal. ¿Qué sucede? También tener en cuenta que los huesos van a tener dos caras. Tienen una cara exocráneal, que es esta. La cara exocráneal. Y aquí vamos a evidenciar que la mayoría de sus huesos van a ser convexos en su porción externa. Y tiene una cara endocráneal. Endocráneo significa dentro de la parte del cráneo. Entonces, entre el endocráneo, que es esto, y el exocráneo, que es esto, vamos a tener ahí en el exocráneo tejido óseo compacto. Y aquí en el endocráneo también tejido óseo compacto. Esta parte porosa que se evidencia acá, entre tejido óseo compacto y compacto, vamos a tener tejido óseo esponjoso. Ese tejido óseo esponjoso se denomina diploide. Bien, diploide viene siendo el tejido óseo esponjoso que evidenciamos acá, a este nivel, en los huesos del cráneo. Entendido, es muy importante tener esto en cuenta. La bóveda craneal o calvarie está formada por el frontal, los parietales y el occipital. Estos son los huesos de la bóveda craneal. Ahora bien, podemos detallar algunas estructuras importantes. Vamos a tener esto que se denomina sutura coronal. La sutura coronal, recuerden, cuando hablamos de los cortes coronales, cortes agital, van a coincidir con las suturas que mencionamos acá. Sutura coronal va a ser una sutura que se encuentra en el hueso frontal y va a estar, en este caso, uniendo el frontal con los huesos parietales. ¿Entendido? Aquí tenemos otra sutura que es la sutura sagital. Sutura sagital. Recordar que en esta sutura sagital hay un corte, que es el que divide el cuerpo, en una mitad derecha y otra izquierda, que es el corte sagital, o el plano sagital, que es el mismo, que va a coincidir con esta sutura. Tenemos acá otra sutura, que es llamada sutura landóidea. Esta sutura landóidea se va a unir justamente con la sutura sagital y van a formar ahí un punto craniométrico, que es muy importante tener en cuenta. Ese punto craniométrico se llama landa. Aquí delante vamos a encontrar otro punto craniométrico que se denomina brekma. El brekma es un punto craniométrico también entre la sutura coronal y la sutura sagital. Ahora bien, punto craniométrico, punto craniométrico. Este es un punto craniométrico en los recién nacidos. Podemos ver que en los niños, aquí podemos evidenciar lo siguiente. En los niños, recordar que hay mayor cantidad de huesos, y esos huesos del cráneo se van a formar justamente de membranas. Tendremos aquí la osificación membranosa. Entonces, esto que se evidencia acá ya no es un punto craniométrico. Esto se denomina fontanela anterior. Muy importante tener en cuenta. Esa fontanela anterior, que es aquí, debe de cerrarse entre el año o año y medio. Es decir, entre 12 a 18 meses debe de cerrarse esa fontanela anterior. Aquí tenemos otra fontanela, que es la fontanela posterior. Esta debe de cerrarse a los dos meses. Luego del nacimiento, si existe un cierre prematuro de esas fontanelas, ahí vamos a tener en cuenta una entidad muy importante conocida como craniocinostosis. ¿Entendido? La craniocinostosis viene siendo el cierre prematuro de esas fontanelas, tanto la fontanela anterior como posterior. Aquí vamos a tener una desproporción a nivel cefálico, donde el diámetro anterior posterior puede predominar sobre el transversal, o el transversal puede predominar sobre el diámetro anterior posterior. Esto es muy importante tener en cuenta. En la bóveda craneal podemos evidenciar lo siguiente. Estos agujeritos son los agujeros parietales. Por ahí pasa una vena emisaria de Santorini. Importante tener esto en cuenta. Esa vena emisaria de Santorini va a comunicar la sangre del cuero cabelludo con las venas diploicas. Y esas venas diploicas van a drenar en el seno sagittal superior. Muy importante tener esto presente. Aquí podemos evidenciar lo siguiente. En la cara endocranial de la bóveda craneal. Primero vemos esto. Esto corresponde a la cresta frontal. Vemos también un surco en la línea media, donde esa cresta se abre y forma acá un surco. Ese es el surco del seno sagittal superior o surco longitudinal superior. Podemos evidenciar también que ese surco coincide con la sutura sagittal, aquí, a este nivel, en el parietal. A ambos lados vamos a tener también estas granulaciones aracnoideas, denominadas fositas granulares. Y ahí vamos a tener las granulaciones aracnoideas, también conocidas esas fositas granulares como fositas de Passione. También vamos a evidenciar a los lados esto. Estos son los surcos de los vasos meningio medio o arteria meningia media. Muy importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque esto, lo que se ve aquí, esos surcos, son producidos por esos vasos meningio medio. Y es importante, cuando hay una fractura, a ese nivel, a nivel de los parietales, puede lesionar esos vasos sanguíneos y producir un hematoma. En este caso, un hematoma que estará entre la duramadre y el hueso, que se llama hematoma epidural. Epidural. Bien. Epi significa por encima, durar, de la duramadre. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ya saben. A nivel de la base de cráneo, señores, vamos a dividir la base de cráneo en tres fosas o pisos. Teniendo como límite acá esta estructura, el ala menor del efenoides, sería la estructura que vamos a tomar como referencia para dividir la fosa craneal anterior o piso craneal anterior. Esto viene siendo medio. Y aquí el posterior. Bien. Entonces, aquí vamos a tener el bolián anterior superior del hueso temporal. En este caso, la porción petrosa del hueso temporal sería el límite que estaremos teniendo en cuenta acá para poder dividir el piso medio, el piso medio, que es esto, del piso posterior o fosa craneal posterior. Aquí vamos a encontrar algunos agujeros muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta, señores, en diferentes pisos. Entonces, eso hay que tenerlo bien presente, los agujeros que vamos a evidenciar en cada uno de los pisos o fosas craneales, que lo veremos en otro video para que ustedes lo tengan en cuenta y así detallar todos esos agujeros y las estructuras que pasan por cada uno de ellos. Así que ya ustedes saben, señores. Hasta aquí. Nos vemos en una próxima. El doctor no se tuvo con ustedes. El doctor no se tuvo con ustedes.